Hola que tal amigos un gusto saludarles miren aquí les voy a hablar acerca de mi Ryzen AMD que es Ryzen 9 5900X el cual como vieron en el título del vídeo es que la temperatura se eleva y en este vídeo vamos a reducir esa temperatura como pueden ver aquí tengo el paquete que nos está dando una temperatura de 78 grados sin hacer nada únicamente tengo abierto este programa este programa de el corsair en el cual estoy viendo la carga del procesador más la temperatura entonces como ustedes pueden ver no tengo ningún programa ahora para que vean y tengan un claro ejemplo y digan y no vean que los estoy choreando en cuanto a a solucionar este problema voy a abrir ese adobe premier para que vean el pico de temperatura miren 81 grados 82 grados casi 83 miren 83 acaba de alcanzar entonces lo único que voy a hacer ahora es cerrar este programa y va a empezar a reducirse la temperatura pero este no es la solución ahora si vamos a la solución vamos al meollo del asunto y tengan claro la temperatura pico que tengo ahora y la temperatura que voy a tener después haciendo el mismo procedimiento entonces vamos a la configuración ok lo primero que vamos a hacer es dar es encender nuestra computadora ahí porque yo la había apagado anteriormente y le damos en f2 para poder ingresar a wifi bios oa la bios de nuestra computadora ahí la presionamos ahora ya estamos en la bios en ese caso yo tengo una tarjeta madre asus y me aparece esta esta pantalla entonces lo único que vamos a hacer es ir a modo avanzado ahí le damos avanzado y vamos a buscar en donde dice opciones avanzadas ahí en la parte de arriba opciones avanzadas vamos a irnos hasta abajo ustedes van a buscar una descripción que dice amd cbs le vamos a dar ahí en amd cbs le vamos a dar clic ya que amd trae bueno asus también trae aquí en donde dice core performance bus en automático y lo vamos a clickear y le vamos a dar en desactivar esto pasa que ya viene como un bus como por defecto en donde ocupa toda la potencia o potencializa lo que es nuestro cpu entonces vamos a desactivar esa opción por eso estamos desactivando core performance boost ahí le di en teclas de acceso directo en donde le podemos dar f10 directamente al teclado lo que hace es guardar y salir de la configuración que hemos hecho recientemente entonces ahí como pueden ver le voy a dar en f10 ahí le di en f10 ok entonces ahí nos hace una pregunta y le vamos a dar guardar la configuración y reiniciar entonces le damos en ok bueno ahora ya que hicimos la configuración en la bios voy a abrir otra vez el programa y q que es la que me ayuda a verificar la temperatura para empezar ya tengo 53 grados y voy a como lo vieron hacer hace unos momentos al abrir adobe premiere llegaba a una temperatura pico de 81 grados voy a abrir adobe premiere y van a ver la temperatura se eleva a los 55 grados a ver más o menos 56 todavía ni siquiera ha llegado a los 70 tengo 56 grados y todavía miren incluso ni a los 60 ha llegado hace hace unos instantes al hacer la prueba antes de hacer la configuración este pues llegaba a los 81 grados ustedes pueden hacer la prueba ahora les voy a abrir el administrador de tareas y les voy a explicar a qué se debe esto ok bueno ves miren aquí estoy en cpu aquí se amd ryzen 9 5900 x de 12 núcleos lo que pasa aquí miren la velocidad 3.59 3.60 lo que pasa aquí es que nosotros al hacer esta configuración hacemos que el procesador trabaje a su velocidad base que quiere decir esto que la velocidad base del procesador es 3.6 y como que lo anclamos a esa velocidad porque si nosotros hubiéramos visto este administrador de tareas y colocado en cpu antes de hacer esta configuración la velocidad del procesador da unos bandazos a 4.6 4.5 4.3 4.6 etcétera etcétera da unos bandazos y por eso la temperatura incrementa obviamente al dar unos bandazos requiere mayor energía y esa energía lo lo convierte en calor y por lo tanto vamos a tener que tener debemos de tener perdón un este enfriador líquido quizás de mayor potencia o incluso estar en un cuarto frío un cuarto con climatizado en estos momentos yo estoy en un cuarto sin sin clima sin aire acondicionado como lo podemos decir es un lugar caliente de hecho en la costa entonces está a 3.6 gigahertz y con una temperatura de 54 grados si si enciendo el aire acondicionado bajaría a unos 41 grados porque ya lo he probado entonces pues lo único que pasa es tener nuestra velocidad a 3.6 gigahertz y así no incrementa la temperatura pues bueno hay ventajas y desventajas la ventaja es de que la temperatura disminuye y así alargaremos la vida de nuestro procesador y la desventaja es que pues no nos da como que limitamos su capacidad tope pero bueno tendremos procesador para rato espero les haya gustado este vídeo y no se les olvide suscribirse poner su comentario si les ha resultado y pues que tengan excelente día gracias